Sí, ya vine yo, ¿eh? No soy yo, ya, te estaba llamando. Ah, don Pepe, ¿cómo estás? Sí, 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 era para apurarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, estar aquí muy bien. Era para presionarte. ¿Más? ¿Le vas a sumar? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Qué provocación traes, don Pepe? Pues lo que pasa es que yo estoy muy desconcertado. No, 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 no vamos a hacer terapia. No, 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 necesito que me ayuden. No, 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 esto no es aquí. ¿No es aquí? ¿Me equivoqué de oficina? Sí. Mira, es que hoy nuestro ilustre presidente de la República, el jefe de las instituciones, nos anuncia lo que te diría, Roy, ahorita, que una encuesta en este momento va a decir que, indudablemente, que Morena va por encima de todos los partidos. De todo fenómeno político. Es decir, que Morena va a ganar la presidencia. Faltan 10 meses, 7 días para las elecciones. Pero ahorita, claro que va arriba, ¿verdad? De acuerdo, entonces dice que por eso él no tiene necesidad de hacer otra cosa contra sus adversarios. A ver, entonces, una pregunta. Si va tan adelante y está tan seguro del triunfo, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene de interferir como interfiere en la elección presidencial? Interferencia sin precedente en el pasado. Tanta que el presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ayer que estuvieron en el INE, le reclamó al INE que reprimiera la libertad de expresión del presidente. No están reprimiendo la libertad de expresión, están obligándola a que cumpla la ley. Entonces, está reclamando el incumplimiento de la ley el del Consejo Nacional de Morena. Él lo mandó, él los mandó a que hicieran ese reclamo. Entonces, ¿cómo es el hecho? Si está tan seguro de ganar, ¿por qué tiene que hacer todas esas trampas el presidente? Pregunto nada más. Y ahora sí, yo qué sé. Pero Roy sabe de esas cosas. Porque así es, porque así es él. Es su estilo. No me vengas con el cuento de que la ley es la ley. ¿Sí? ¿Por qué tiene que cumplir la ley, verdad? A ver, de lo que dice, creo que ya lo dijiste todo. Pero quiero agregar algunas cosas. Primero, eso de que sea del presidente, no. Ni la ley es la ley. Es, no le digan que no se meta en lo electoral. Porque desde el primer día está metido en lo electoral. O sea, no, es un asunto. Dos, ¿por qué saca las encuestas? Que ese es otro tema de que se tiene que juzgar la ley. Si puede estar en la mañanera sacando encuestas electorales. O sea, ese es otro tema que... No, lo justifica diciendo, no, pues esta campaña que hay, que yo, y que están en peligro. Pues no, señores, esto no tiene nada, porque no es necesario. Porque aquí vean cómo están las encuestas. Lo cual es, es cierto, como dicen, Morena va muy adelante de sus adversarios. No, la pregunta es otra, Pepe, es, ¿quiere decir que si no fueran así, o si la contienda se cierra, entonces la instrucción es otra? Es decir, no tiene nada que ver, no tienen por qué estar tan agresivos, no están en peligro, no es necesario que hagamos nada, porque vamos a ganar. ¿Estamos así? Quiere decir que si en el transcurso de estos meses la contienda se va cerrando y está en peligro el triunfo de Morena, ¿la instrucción cambia? O sea, realmente es contradictorio lo que hizo. Primero, la legalidad de presentar encuestas. Y segundo, decir que esas encuestas te hacen ver que no tiene por qué nadie sentirse en peligro. Pero siéntanse cuando se cierren. O sea, ese mensaje es muy complicado. Roy, René. Joaquín, don Pepe Roy, si alguien sabe que en la política puedes estar seguro solamente del cambio es él, y que por más que él siembre esa inevitabilidad, a los políticos basta que suceda algo, y sobre todo un imponderable, un accidente, un error, y todo lo demás es consecuencia. Para los políticos, Joaquín, la política como cambio, a veces por más poderosos que sean, y por más que quieran predecir el futuro, porque además los que quieren predecir el futuro se equivocan, aunque digan la verdad, dice el dicho, el capital político que tienen a veces se les puede desmoronar como arena entre las manos, agua entre las manos, o aire entre las manos. Y justo vuelve a cargar con ello, violentando la ley y haciendo uso indebido del poder mismo de su gobierno y de los instrumentos del Estado, porque no en el fondo, él es un zorro de la política y de las campañas y muy avesado, es porque justo tiene incertidumbre, sobre todo, como hemos platicado, a partir de que aparece el frente, la alianza, empieza a compartir la agenda con el propio presidente, e irrumpe una candidata como Xochitl Galvez, como hemos dicho, más lo que pueda suceder con los candidatos que están compitiendo en el frente mismo. Entonces, conclusión, el presidente hace esto justo porque no está seguro, no hay la inevitabilidad del triunfo. Bueno, ¿qué? ¿Vas a corte, no? No, 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 perdón. Pídelo si quieres, digo para empezar a conducir, ¿verdad? Sí, no, producción es José Fonseca. Ese es don Pepe. No, mira, lo que pasa es que esto es lo que nos tiene que, tenemos que preguntarnos otra vez, si las instituciones electorales, y estoy hablando del INE y del Tribunal, que ahorita son los valladares para darnos una elección sucia, manchada, llena de violencia verbal, y esperemos que hasta ahí llegue, pero también una elección muy complicada y muy cerrada, quizá, como predice Roy. No, no predigo nada. Bueno, como predice... Como puede llegar a ser, pero puede que no. Bueno, nos vamos a hacer... No pongas palabras en mi boca. Bueno, la pregunta es si las instituciones... Oye, perdón, esa figura, ¿le has pensado lo que acabas de decir? No, ya, perdón, lo retiro, pues. Cuando dicen, no pongas palabras en mi boca, sí. O sea, no hables por mí. Eso es malo. Mira, mira, están palabras en su boca. Sí, mira, están golpeando mucho a las dos instituciones, y yo no sé si vayan a aguantar, porque las están por dos frentes. Primero, con los ataques mañaneros, y por el otro lado, las están cercando en los estados. Por ejemplo, hay un ejemplo en Nayarit, el doctor Navarro, flamante gobernador, le dicen, oiga, es que no tenemos, ya nos falta dinero, ahorita tenemos déficit para operar el instituto electoral. No hay dinero. No hay dinero. Entonces, vas a dejar instituciones debilitadas. Entonces, ¿qué quiere hacer de las instituciones? ¿Qué quiere el presidente hacer de las instituciones, o quiere solo el reborujo? Eliminar todas las que les sean incómodas para su proyecto. Todas. El INAI, el INE en su momento, y ¿por dónde lo va a venir estrangulando, Roy? Por los soples estatales. Sí, el presupuesto. El presupuesto. No hay dinero. Y entonces ya podrán hacer los gobernadores morenistas lo que hacían ante los peristas, a pesar de que reiteran que son diferentes, ¿sí? Sí, manejar la elección. A ver, yo quisiera ver, el presidente desde que llegó, desde que llegó, definió su comunicación política, una, con la mañanera, gran instrumento de comunicación, y dos, polarización permanente. O sea, todo desde que llegó es polarización. Y ha polarizado siempre buscando adversarios. A veces los adversarios son los extranjeros, las calificadoras, España. O sea, busca Perú, o busca internos, los empresarios, los autonomías, periodistas. O sea, siempre busca adversarios porque él está en una gesta contra el poder. Y normalmente le funciona esa polarización, tan es así que tiene una popularidad alta. Pero este mes su popularidad ha bajado, a pesar de estar en permanente polarización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir yo me enfrento al poder, a yo desde el poder aplasto. Y esto es lo que ha hecho este mes. La diferencia de la polarización previo a esta electoral es que da la impresión de un presidente desde el poder, metiéndose lo electoral contra personas que quieren la presidencia. Es distinta esa polarización. Porque no puede decir que ha tratado, pero que Xochitl es el poder máximo al que hay que vencer. O sea, no lo puede decir. No, Juan Marco, digo, lo puede decir. Lo puede decir, pero no es creíble. No es creíble como te enfrentas al poder, a las mafias que no permiten, a las medicinas, a los corruptos. Eso le ha funcionado y le funcionó, pero ya está en periodo electoral. Entonces, cada vez que se mete al periodo electoral, la gente sí percibe que es un presidente haciendo lo que él no permitía que se hiciera. Eso no le ha funcionado. Y todo julio ha ido cayendo un poco la realidad. Y así va a ser, digo, no sé si caiga o no, pero su discurso electoral es de aquí a, como decía hace un momento, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Nueve meses. Está bien, yo creo que sí, si lo considera necesario, y si no, lo va a trasladar esa instrucción a todos los miles de candidatos de Morena que hoy no existen, porque van a existir miles de candidatos de Morena. No, pero él es el jefe. Sí, él es el que cita el discurso. Tú dices, mencionaste algunos voceros que tiene. Bueno, pues esto también, van a salir, van a salir. El chiste es que tanto se aleje y que tanto utilice su fuerza conforme la crea necesaria. Es lo que yo creo que va a poder. La cuestión es que desde el día uno, sí, porque ha seguido al pie de la letra el ABC del populismo, de la confrontación, de la polarización. Que no son las mismas cosas. Que no son las mismas cosas, sí, pero ese discurso simplista, el que llaman binario, el de ellos contra nosotros, el de que él representa al pueblo en contra de los conservadores, y eso le ha dado dividendos. La cuestión, Joaquín, es que el presidente sigue escalando y radicalizando y violentando la ley en este uso de los instrumentos de Estado de manera flagrante, como menciono. Y favorece y alienta con eso, Joaquín, probables posibles escenarios, que algo mencionaba don Pepe de ello, que ojalá no se den, pero que si esto sigue escalando, como tú dices, en agosto, en septiembre y todo. La pregunta siempre surge, al llegar a los resultados de las elecciones, ¿qué tal si no le favorecen las elecciones? ¿Qué haría el presidente? Por lo pronto sabemos que nunca ha reconocido una derrota, ¿verdad? Lo cual podría crear, y hay estudiosos que hablan, de que si fuera súper competida, y sobre todo, si no ganara, pudiera darse un escenario más que riesgoso, que nos llevaría a una crisis no solo política, jurídica, sino constitucional. Ojalá se conjure y se evite ello. Yo digo que él nunca ha aceptado un resultado que no le favorece. Es que eso voy, nunca lo aceptaría. Vamos, si en 2006, porque se nos olvida, que lo que ocurrió al momento que bloquearon la llegada del presidente electo, que en ese momento era Calderón, era provocar una crisis constitucional. Que no protestara el cargo. Que no protestara, para provocar una crisis institucional, y además confiando en que el PRI no llegara, no pudieran llegar para formar el quórum de la sesión de Congreso General, que es requisito constitucional. O sea, va a desconocerlo, y ahora con todos los instrumentos del poder a su disposición, va a desconocer el resultado de la elección. Porque con otra, Joaquín, antes actuaba desde lo que se llama el llano, el espacio de la oposición. Pero no sería una sorpresa, ¿eh? Hoy actúa desde el poder y las fuentes del poder de la presidencia. Yo no sé si va a reconocer, hay que esperar. Es eso. Lo que sí es un hecho es que la elección de Tabasco, no la elección de Tabasco, lo que hizo es, no dijo están mal los votos, sino el fraude, el gasto que hicieron. En la elección del 2006, esa sí no la reconoció, ¿no? En el 2012, dice, se fue contra las encuestadoras, mostraron una ventaja que no hubo, hubo fraude, pero no de votos, no de votos. Ahora, desde el poder, desde el poder, es si los votos le desfavorecen, es muy poco creíble que diga, pero hubo fraude, ¿de qué? Más bien se va a quejar, no me dejaron participar, no me dejaron hablar, las instituciones... Y hubo fraude. Y va a mostrar fraudes, como seguramente va a haber, como en todas las elecciones, periodos de fraude. Que modifiquen el resultado es otra cosa. La presidencial no la va a perder. No. No sé. Bueno, yo ya, ya, yo ya, aquí ya, aquí ya, ¿qué me espalda? No se puede recretar. Sigue siendo, bueno, a ver Roy, déjame ir un corte y me dices después. Sigue siendo Claudia Sheinbaum, espérame, 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 espérame. ¿No sé, David? Sí, por favor. Ahorita les va a decir, porque Roy está con que sí, que sí, continuamos. No adivino el futuro, pero ahí te va. Hay una contienda en donde Claudia va arriba. Lo que más le conviene a Claudia es que nadie voltee para allá. ¿De dónde es para allá? Para la contienda de las corchulatas. Que no, nadie las pelen, no se diga nada, que nadie les haga caso. Bueno, la actividad del presidente, la actividad intensa del presidente, y las del frente, le están quitando todo el foco aquí. Y hace que esto no se mueva. O sea, es justo... ¿Qué es esto? A ver, estamos... El escenario ideal para Claudia Sheinbaum es que como que ya se acabara la elección. Que ya la encuesta de ellos se levantara mañana. Eso es lo que le conviene a Claudia Sheinbaum. Muy bueno. Cuando el presidente está tan activo políticamente y hablando electoralmente, y por otro lado, tienes al frente, también actuando electoralmente, y que funciona su aplicación y no funciona su aplicación, y que se dice en quién se baja. Bueno, la atención pública no está en Morena. La atención pública no está en lo que hagan. Por más que digan, propónganse, peleen, citen a debate, busquen quién debata con ellos, del otro lado está la atención. Es el escenario ideal para que no se muevan las corchulatas. Y entonces eso me hace decir, pues si todo sigue así, es Claudia. O sea, más que un pronóstico, es un análisis de lo que está pasando. Bueno, no deja de ser significativo, Joaquín, partiendo del supuesto en que muchos coinciden, y que es Claudia por ser la preferida del presidente y de Palacio, que dos años mínimo, él toma a cargo la campaña misma más que super adelantada de Claudia Sheinbaum, y que cuando hace la cena en el restaurante después del triunfo del Estado de México... El mayor la noche de lunes 5. Así es. El presidente sabía perfectamente que para ese momento Claudia Sheinbaum tenía 15, 20 puntos de distancia, un gran margen de acción para lo que pudiera venir en estos recorridos. Y una gran, gran ventaja, que eso es lo que ha ido administrando la propia Claudia y quienes le llevan la llanada de pre-pre-pre-campaña, la campaña. Y el presidente, creo, sostengo yo más que creo, partía de ello. Hasta en eso había ya una desventaja en la contienda con las otras llamadas por él corcholatas. Yo por eso, por eso es que hace 15 días me atreví, a pesar de, como se me quedaron viendo, a pronosticar que la elección presidencial la gana Claudia Sheinbaum, que va a ser la próxima presidenta de la República. Pero fuera de allí, muy difícil predecir cómo se van a mover las corrientes, los distintos grupos que se han agrupado en esa capirotada que es la revolución de las conciencias, en la que hay de todo. Lo mismo hay embosados derechistas que ultra, ultra izquierdistas, que se acercan mucho a los totalitarismos. Lo que sí es un hecho, los tiempos que estamos viviendo. En las corcholatas va adelante Claudia, en los frentistas va adelante Xochitl. Dos mujeres, cuando se había visto que las mujeres... No, sí ha habido seis mujeres candidatas, sí hemos tenido mujeres candidatas, pero nunca con estas posibilidades. Y hemos tenido candidatas en el partido del gobierno, el caso de Josefina, pero no con posibilidades como presentadora. Entonces, sí estamos en otros tiempos. Por supuesto. Totalmente, donde estamos viendo natural que el ciudadano las prefiere. No que las dirigencias de los partidos las prefieren, sino que el ciudadano las ponga arriba en las encuestas. Son otros tiempos. A ver, pero yo sí comparto contigo, Roy, esto que... Pues lo que más les conviene a Claudia Sheinbaum es pasar inadvertida. Y lo logra. Sí. Sí. Y lo logra. Lo que más les conviene a Adán Augusto López Hernández y a Marcelo Ebrard es pasar advertidos. Mover las aguas. Mover las aguas. Y los dos las están moviendo. Sí. Adán Augusto endureciendo la declaración. Sí, sí. Y con mítines lleva seis, lleva cien mítines, lleva muchos mítines. Y Marcelo Ebrard, pues ahora sí que promoviendo las conciencias y planteando, y también cocoreando a los otros, ¿no? De dentro y de fuera. Sí, sí. Estaba buscando con quién debatir. Y bueno, pero con los de arriba, con los de abajo no. O sea, quiere debatir o con Claudia o quiere debatir con Xochitl. Te pongan fecha. Y cuando alguien le sale, no, pues yo debato no, no, contigo no. Es con los de aquí arriba. Sabes que ese era un gran debate entre Marcelo Ebrard y Enrique de la Madrid. Sí. Está Monreal mismo, ¿eh? Monreal. Muy bueno, muy bueno. Sí. En fin, pues dame una conclusión, mi Rony. Estamos viviendo solo tiempo de... Es alguna preocupación de que solo estemos hablando de política cuando el ciudadano no es ese su tema. Pero solo se habla de política porque la agenda alrededor del presidente es solo política. política, cuando hay temas económicos, cuando hay temas de seguridad, de salud... Hoy hay 161.700 homicidios de losos en lo que vea de su gobierno. Cuando lo menciona él, cuando dice, no, ya bajamos un 10%. ¡Ah, che! Sí, si no es para decir... Cuando es el gobierno más sangriento de que hay registro. Mira, Joaquín, una paradoja cuando te diga, si esto sigue así, al final habremos bajado el 20%. Cuando lo dice, también te está diciendo, o sea, que de aquí al final solo van a morir tantos. ¿Sí? O sea, como si fuera una buena noticia. O sea, no son buenas noticias. No son... Pero las presenta así. Sí, porque está en un debate político. Y ahora ha inventado la narrativa de que un... Me incluye a mí como... De que... Y me acusa como la vocera de que... Y yo dije que si le pasaba algo a algún candidato o a algún periodista, yo culpaba al presidente. Es una mentira. Yo jamás he dicho eso. Es una mentira que dice el presidente y que repite en sus voceros. Mira, el presidente, hay que aceptar, no va a mandar golpear, no digo más, golpear a nadie. Ese no es el presidente que tenemos. Él no lo va a hacer. Pero sí genera un ambiente de polarización... Y de violencia. Y de violencia verbal. Y la violencia verbal termina siendo violencia física. Y él genera... Y alguna vez alguien le preguntó que qué sentía. Que esta violencia en las redes había tanta gente que atacaba, los que lo criticaban. Y en lugar de decir, no, pues ya no debe de ocurrir, lo que dijo es que sentía orgulloso de que hubiera gente que lo defendía. Sí. ¿En qué está diciendo eso? Pues le está dando cuerda a algún loquito. Y mire que sobran ahí, en ese movimiento. En los dos lados. Sí. Bueno, pero yo estoy hablando de este lado. Sí. Y que diga, pues voy a quedar bien con él. Sí. O con mi historia, o con mi ideología. Porque también así lo creen. Ese es el riesgo. Sí. Y ese riesgo lo está fomentando usted. Gracias, Rony René. Es un... No solo una actitud, sino lo que ha manifestado el presidente Joaquín, una vez más, es una posición de una gran irresponsabilidad. El uso de la palabra en ese sentido. Hablar y acusar de conspiración, de golpismo, una vez más, lleva a la conclusión de, no solamente de estas aseveraciones que son graves y preocupantes y que son infundadas, Joaquín, sino que está confundiendo la libertad de la opinión con sus aseveraciones. Una vez más, invoca al fantasma del golpismo. Hace a un lado el respeto, y aquí subrayo a la dignidad y la profesión de las personas con ataques de este tipo e imputaciones de esta índole. Y crea, sigue creando una atmósfera absolutamente enrarecida y condenable que crea incentivos perversos. ¿Por qué? Porque esto favorece entornos indeseables, preocupantes y riesgosos. Y en todo caso, Joaquín, si hay una campaña, sí, si hay una campaña, es la que él mismo hace contra sí, dejándolo hablar todas las mañanas en la mañanera cuando usa este tipo de palabras. Así gobierna, al contrario, Joaquín. Así gobierna. Mira, yo simplemente en este caso le hago el reproche al presidente de que él sí sabe, sabe por experiencia el peso que tiene la palabra del presidente abajo, en el llano, con la mayoría de los mexicanos, el 90% de los mexicanos, el enorme peso de la palabra presidencial. Lo conoce. Y de eso sí, lo acuso de que lo hace intencionalmente. No me preocupa que el presidente sea un gobernante de izquierda, como dicen, que es la revolución de las conciencias. Me preocupan las funciones totalitarias, porque hay gobiernos de izquierda que son demócratas. Me preocupan las funciones totalitarias que se acercan mucho a la descripción que hizo Hannah Arendt, la autora de la banalidad del mal, que describe el totalitarismo moderno. No se limita a destruir las capacidades políticas de los hombres, sino también destruye los grupos e instituciones que entretejen las relaciones privadas de los hombres. Ese es el totalitarismo moderno. Y eso es lo que a mí me asusta, que fueran a dejar creer las funciones autoritarias que hay en la revolución de las conciencias. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. René, nos vemos el próximo miércoles.